Bueno mi gente, ay Dios mío, dame flow, dame flow, arriba, arriba por favor, buena noche dame y caballeros, a este gran concierto, ok entonces, todo el mundo va a ir a merengue, ay, 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 ay La noche está bella, hay luna y estrella, la ocasión es buena para disfrutar. En esta semana no aguanto las ganas de inventar a mi barra y poderme a gozar. Buscaré a una chica alegre y cordial, robaré a la vida la felicidad, canta, brinca y salta que el tiempo que pase y un fin de semana en Maragosa, familia. ¡Oye! ¡Oye! Y esta es la noche de orquesta para ustedes. ¡Oye! Hoy me voy de parra, quiero que se salgan las penas que mi alma la han hecho llorar. Quiero una guitarra con una muchacha y empezaré de nuevo y ponerme a cantar. La, 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 la. No hablaré de amores, no estoy para amara, no regalo flores, otro día será. ¿Qué es? Y esta es la noche de orquesta para el sol, donde la, 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 la. volar al viento, quiero ser el libre, alegre y feliz, quiero ser el libre, alegre y feliz. Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir, penas, penas, a volar al viento, quiero ser el libre, alegre y feliz. Quiero ser el libre, alegre y feliz.